El Hotel Tivoli ofrece conexión wifi gratuita, desayuno y habitaciones con calefacción y televisión por cable. Se encuentra a solo 300 metros del centro cívico de Bariloche y a 150 metros del lago Nahueluapi. Las habitaciones del Tivoli Hotel son amplias y luminosas. Cuentan con ventanas grandes, escritorio, baño privado y ropa de cama. Todos los días se sirve un desayuno continental. El Hotel Tivoli está situado a 19 kilómetros del aeropuerto Luis Candelaria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.